¡Ey! Bueno, EA quería hacer la gracia, EA el otro día, en el anterior episodio quería hacer la gracia, e hizo la gracia, ahora mismo, si tuviésemos esos 4 puntos que perdimos, seríamos líderes de clasificación, pero no los tenemos, ¿vale? No los tenemos y no podemos pensar más ya en esos puntos, y quizás me acuerde de esos puntos cuando pierda la liga por un punto o por dos, pero no vamos a pensar ahora mismo en eso porque quedan 19 jornadas y somos, dependemos de nosotros mismos para ser campeones, ¿vale? Si ganamos todo lo que nos queda, seremos campeones de liga. Comenzamos la segunda vuelta con un partido contra el Manchester United que actualmente es el líder de la clasificación, es un partido que puede decidir para bien y para mal. Para mal porque si perdemos, nos metemos en un problema, si perdemos el United se pondría 6, pero el Liverpool se pondría 4 y el Tottenham a 3, porque entiendo yo que estos equipos también ganarían su partido. Y ya, remontar a 3 equipos, nada más empezar la segunda vuelta, no sería bueno. Y más al United que serían 6 puntos, que no es poca cosa. Si empatamos, mantendríamos esa distancia de 3 puntos, el Liverpool también se pondría 3 puntos y el Tottenham también se pondría 2 por encima de nosotros. Y claro, la última opción es que ganemos el partido. Si ganamos el partido, mantendré los mismos puntos que el Tottenham, estaré 1 por debajo del Liverpool y empataremos al Manchester United. Habrá triple empate. La clave es ganar, la clave es ganar y seguir manteniendo nuestras opciones intactas de conseguir este título de la Premier League. Y claro, si nos ponemos a ver equipos, antes de darle, si nos ponemos a ver equipos, ¿qué 11 tiene el Manchester United? ¿O qué 11 aparece aquí del Manchester United? ¿Es mejor que el nuestro? ¿Es peor? ¿Qué tiene el United? Pues el United tiene esto. Pues el United tiene esto. Tiene mejor portero, tenemos nosotros mejor lateral derecho, tenemos nosotros mejor pareja de centrales, tenemos mejor lateral izquierdo, tenemos, a ver, si contamos los 3 centrocampistas, son mejores los nuestros. Tenemos uno de 90, 89 y 88, ellos tienen 90, 88 y 87. Y el jugador es llevando a atacantes 92, 92 y 87. Somos mejores que United, somos mejores que United, jugamos en casa. La única razón para perder este partido, pues es que al juego le apetezca, por cierto. En el anterior episodio nos calentamos y acepté la oferta de Bolivia, pero... No voy a ser seleccionador boliviano. Bueno, ahora mismo lo soy, pero por poco tiempo. Salvo el Manchester United de Moorlaine. No sé, ¿qué vamos a encontrar aquí? Empate a uno. Empate a uno. Con un gol de Matías Fernández y otro de Samuel Untiti. Un empate que nos mantiene con vida. Un empate que nos mantiene con vida, pero ya veis que es que tenemos mejor equipo. Si no ganamos, pues es porque al juego no le da la gana. Bueno, ha pasado lo que decía, ¿no? Había tres opciones. Hemos empatado. Y en ese caso de opción, en ese empate, ¿no? En esa opción, el Liverpool empataría el Manchester United en puntos y el top de la secundaria dos por encima. Que es exactamente lo que ha ocurrido. Vale. No es la mejor forma de comenzar la segunda vuelta. Nos quitamos al equipo del Big Six del medio. Ya solo quedan cinco. De 18 partidos quedan cinco contra equipos del Big Six. Algo sale. Y ahora mismo, pues, seguimos dependiendo de nosotros mismos. No, no dependemos de nosotros mismos. Porque ahora ya hemos jugado contra United. Ahora mismo, no dependemos de nosotros mismos para ser campeones. Aunque así confío en que podamos serlo. Voy a... Vamos a echar un ojo a las estadísticas porque este partido se juega el último día del año. Y hay jugadores que se van en cuanto termine este partido. Entonces, bueno, pues, hacemos un repaso así rápido. Para recoger estadísticas de esos jugadores que se vayan. En cuanto tengamos este partido contra el West Bromwich Albion. Hay uno que sé que sale seguro. Es Luca Icho. Dos partidos ha jugado. Bueno. Algo es algo. Y no sé si sale alguien más. No me suena. Puede que salga alguien más, pero ahora mismo no me suena. Bueno, eso es lo que tenemos por ahí. Y ahora, partido contra el West Bromwich Albion. Es un equipo que debe estar luchando por la permanencia. ¿No? Cuando quieras cargar, eh. Tú a tu ritmo. El West Bromwich Albion. Penúltimo. Una victoria. Y tres empates. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Me voy a poner abajo. Y vamos a ganar. West Bromwich Albion. Salford. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Y a golear. Y golear está bien. Porque la diferencia de goles es importante. Así que golear es importante. 0-5. Bien. Con un doble de Ricardo López. Otro de Archie. Matri. Un gol de Chris Walsh. Cinco goles en la diferencia. Están muy bien. Están muy bien. Están muy bien. Porque la liga. No descartéis que se acabe decidiendo por diferencia de goles. Porque está bastante igualado. Lesión en el entrenamiento. ¿Por qué lesión en el entrenamiento? ¿Por qué? Dos días. Vale. Te lo compro porque son dos días. Pero... Pero me sobraba eso. Me sobraba. No sé si echarle un ojo a la selección de Bolivia, tío. Ya que somos seleccionadores bolivianos. No sé hasta cuándo. Hasta que llegue el parón de Barça. Me vaya. Pero somos seleccionadores bolivianos, tío. Mira. Un jugador de 78 de media. Vaca. A ver. A ver los mejores bolivianos. Ramiro Vaca. Henry Vaca. Hay muchos Vacas, eh. En la selección. Leonardo Vaca. ¿Algún Vaca más? Sí. Luis Vaca. Hasta los Rienes, tío. Tienen el apellido de este de Vaca. Vale. Hay un mensaje. Horacio. ¿Qué pasa, Horacio? No, Horacio. Si el partido no vamos a jugar, eh. No me importaría descansar un poco para coger fuerza y sacar a partido más importante. Claro, claro. Sí, sí. Por supuesto, Horacio. No hace falta que me lo diga. Se van a jugar los suplentes. No jugamos en la FA Cup, pero los titulares vienen de varios partidos seguidos. Veis que están cansados. Y es la FA Cup. Y es el Barclay. No nos enfrentamos contra un equipo top 5. Vamos a ganar a Barclay con los suplentes. ¿Verdad? O como mucho empatar y jugar el replay. No, no. Ganamos. Ganamos con gol de Soto, otro de Blas. Y pasamos de ronda en FA Cup. Vale. Justo después de esto, viene la cara Vaca. Y vienen las semifinales. Contra el Manchester United, al que nos acabamos de enfrentar en Premier. Un Manchester United al que no hemos sido capaces de ganar. De hecho, creo que no hemos sido capaces de ganar a United en esta temporada en Liga. Y la pasada temporada, sí. Teniendo esta temporada, mucho mejor equipo. Cosas del juego. Cosas del fútbol. Si quieren llevar a Musso al DAS. Hostia, Musso al DAS es un juego histórico. Es un juego histórico. Ha tenido sus momentos. Musso al DAS ha tenido sus momentos, oye. Si me pagas bien. Musso al DAS. Te lo envuelvo en papel de regalo, te lo llevas. Sí, de nada, hombre. Gracias, gracias. Estamos aquí para ayudarnos unos a los otros. Tú eres jugador, yo soy entrenador. Tú me puedes hacer sugerencias. Yo puedo aceptarlas o no. Eso hay que decir, pero... Está claro que se puede tener una buena relación. Jugador, entrenador. Riz Ferreira, se lo quiere llevar el Valladolid. Mira, me interesa esto, ¿eh? Me interesa esto. Porque no sé dónde saca el Valladolid el dinero. La verdad, el Valladolid... Bueno, ya han pasado varios años. Igual Ronaldo ha empezado ya a meter más dinero. Pero el Valladolid actual no podría permitirse ni de coña pagar 15 millones como jugador. Bien, hay ruedas de prensa antes de esta Carabao Cup. Miramos que su cuenta. Miramos a Vazelic. Sí, van a jugar los titulares ahora. Acaban de jugar los suplentes. Los titulares, en principio, están descansados. Así que... ¿Aceptará vuestra victoria anterior a los ánimos del rival? No, no, sé. United es un gran equipo. Está ahora mismo como líder en Premier junto con el Liverpool. No creo que les afecte que yo haya ganado al Wesson-Michalvio. Y al Bartlett. No creo que les afecte demasiado. La verdad. Manchester United-Salford. Sí, en finales a Carabao Cup. Esto se ha ido y vuelta. ¿Vale? Tenemos la ida en Old Trafford. Donde sería clave marcar un gol. Si marcamos un gol... Pues, hombre... Estaría bien. Pues marcamos un gol... Y está bien. Ha marcado Bruno Fernández. Para el Manchester United. Y González Miranda de penalti para nosotros. Empate a uno en Old Trafford. Todo por decidir en la vuelta. Pero tenemos esa ligera ventaja de... Haber marcado un gol fuera. Se sitúa en el Liverpool y Manchester United en 50 puntos. Nosotros ahora mismo estamos en 47. 49. Si no me equivoco, suma el Tottenham, ¿no? Si no me equivoco... Sí. Y ojo porque vienen por detrás también apretando. El Chelsea está solo a 3 puntos, ¿eh? Y el City ni siquiera está entre los 6 primeros. Pero nos enfrentamos ahora a ellos. El City no está entre los 6 primeros. Pero es el City. Es el City, ¿sabes? Y el City puede coger y nos puede ganar. Estando séptimo ahora mismo o octavo. No sé ni dónde está. Estando séptimo, octavo o noveno. Puede coger y ganarnos. Nadie quiere eso. Pero hay que saber que es algo que puede ocurrir. 15.300 para el Valladolid. Voy a pedir 17.500 si pagan bien. Si no les aceptaré lo que vemos ahí. Ese Valladolid, tío. Vamos a llevarlo a mí. Valladolid es club amigo. Es club amigo porque el presidente es Ronaldo. Te pido 17.500. Oye, que no te lo puedes permitir. Te lo dejo más barato. No pasa nada. Pero... No, pero ahí no, Sergio. Ahí no se nos ha confundido. Sergio, te lo iba a vender más barato, ¿eh? Sergio, te lo iba a vender. Te lo iba a vender. ¿Vale? Te lo iba a vender por lo que tú pudieses pagar. Por lo que el Valladolid pudiese pagar. Pero no te pongas así. No te pongas así. No he guardado la partida porque he dicho, mira, es que si se pone así, no se lo vendo, tío. No se lo vendo. Sergio. Me caes bien, tío. Sergio es un gran entrenador, tío. Y el Valladolid es club, amigo. Pero así no. Así no. Así no, tío. Así no. Se lo iba a vender. Le iba a vender a Rey Ferreira, pero si se va a poner así, ahí te quedas. ¿Esto lo habíamos visto que teníamos a Bayer Leverkusen de rival? Pues no sé si lo habíamos visto, pero pasando segundos hemos tenido toda la suerte del mundo, ¿no? Pasando segundos hemos tenido toda la suerte del mundo que nos ha tocado el Valladolid Leverkusen. Nos podría haber tocado el Valladolid Múnich, el Paris Saint Germain, nos podría haber tocado el Milán, el Valencia o el Madrid. Pues no sé, entre el Valladolid Leverkusen, Valencia y quizá el Milán, ¿no? Está la cosa, ¿no? De quién es el más flojo. Pues hemos tenido suerte. Hemos tenido muchísima suerte. Nos podría haber tocado el Paris Saint Germain, nos podría haber tocado el Valladolid Múnich, nos podría haber tocado el Real Madrid. Y nos ha tocado el Valladolid Leverkusen. Pues perfecto. Perfecto. Hemos tenido suerte en el sorteo de Champions, la verdad. Mucha suerte. Suerte, que es que espero que podamos tener ahora en casa, en este partido contra el Manchester City. Venimos de empatar dos veces contra el Manchester United. Quizá es el momento de dar el salto y ganar al City. Bueno, pues es el momento de que el City, séptimo, octavo, noveno, o a lo mejor esta décima, la clasificación coja y nos gane en casa. Es el momento de que el City nos gane en casa, claro que sí. Sí, sí, era ese momento. Sí, sin duda. Yo lo había visto clarísimo. Era el momento de que nos ganase el City. Claro. Claro. ¿En qué estaba pensando yo de ganar? No, no, que vamos a ganar nosotros. No, no, ni mucho menos. Al City, no. ¿Qué va, hombre? ¿Qué vamos a ganar al City? No, ¿qué va? ¿Que traigo mejor equipo? No, da igual. Esto es el FIFA. Da igual. Da igual, da igual. Da igual. Da igual. Mira nuestro equipo. Pues este es el equipo del City. Nos ha ganado este equipo. Con Foden de mediocentro defensivo. ¿Qué tenemos que hacer para ganar la Premier? ¿Necesitamos una temporada con suerte o qué? Necesitamos coger una temporada y tener suerte para ganar la Premier. Porque es que, no sé. Necesitamos suerte. Necesitamos un equipo del 100 de media. No sé qué es lo que necesitamos para ganar la Premier, la verdad. Pero si teniendo un mejor equipo no ganamos a los del Big Six, pues saltar ahí, vámonos. Apaga. Y nos vamos. Y yo cago aquí en la serie. A Romain, ya se lo voy a llevar en Madrid. No, no. Mira que en Madrid. Mira que en Madrid paga, eh. Y estamos haciendo 70 y a lo mejor pido 100 y paga 100. Pero no. Ya tenemos el manager del año. Por supuesto, no soy yo el manager del año. Por mucho que estáis haciendo con el salto. Es que no sé, tío. Es que no sé qué hay que hacer para ganar la Premier. Es que no lo sé. ¿Qué hago para ganar la Premier, tío? Es que, no sé. Si teniendo un mejor equipo no ganamos los partidos, pues... Pues a ver. Pues a ver. Es que no te estoy diciendo que ganemos todos los partidos de la Liga. No te estoy diciendo que ganemos a todos los del Big Six. Pero es que... Es que no ganamos nunca. Es que ¿en cuántos partidos hemos ganado al Big Six? ¿Tres partidos hemos ganado o dos partidos al Big Six en esta temporada? Y llevamos ya mínimo... Llevamos ocho. Los siete de la primera vuelta y los dos de esta segunda. ¿Y qué habremos ganado? ¿Dos partidos de ocho al Big Six? Siendo mejores que prácticamente todos. Y después también coges. Si empatas contra el Southampton y Newcastle... Pues venga. Ganamos al Fulham. No, y el Liverpool gana en el 89. No, encima... Encima tiene poca suerte, ¿sabes? Encima el Liverpool va y gana en el 89. ¿Se podría haber dejado dos puntos? Contra Newcastle, además. Pues no, no se los ha dejado. Ha marcado en el 89. A ver. A ver, porque aquí se han dejado dos puntos ahora. Se han dejado dos puntos, pero no los podemos aprovechar. Porque, claro, hemos perdido contra el City. Ahora mismo estamos a cuatro de Liverpool. Estamos a tres de United y estamos a tres del Tottenham. Se han dejado puntos ellos también. Pero seguramente se los han dejado entre ellos, ¿eh? Que no se está dañando más bien o que se los hayan dejado entre ellos. Pero bueno, algo es algo. Algo es algo. Y ahora mismo el líder está a cuatro puntos. No es una distancia irremontable. Pero claro, si cada vez que nos enfrentamos a uno del Big Six vamos a perder puntos, pues sí es irremontable. Sí es irremontable, si cada vez que juego contra uno del Big Six perdemos puntos. Bien con un empate, bien con una derrota. El Liverpool quiere cedido a Chris Wilds. O sea, el Liverpool, ¿qué le pasa, tío? Estáis bien. La oferta esa es seria, tío. ¿Os estáis queriendo reír de mí o algo? No sé. Ahora creo que es donde se empieza a descontrolar un poco el calendario, ¿no? Y empieza a haber equipos con más partidos, equipos con menos. Si no es ahora, le queda poco para que llegue ese momento. ¿Le volan a Newcastle? No, a Newcastle no le voy a dar ni agua, no. Ni agua. Ni agua a Newcastle, tío. Porque me puede hacer perder una liga en Newcastle. En Newcastle me puede hacer perder una liga. Eso es... Eso es FICAM, digo yo, sí. Y nos ha tocado el Birmingham. Esto lo van a jugar los suplentes, tenedlo clarísimo. Pero vamos, tenedlo clarísimo que eso va para los suplentes. Vale, y partió contra el Stout City en casa. Vamos a meterle unos cuantos al Stout para aumentar la diferencia de goles, por lo menos, ¿no? Se agradecería. Dos. Bueno, no es una goleada. El Liverpool que gana el Arsenal. El Liverpool que gana el Arsenal. Y el Chelsea que golea 5-0. El Liverpool no se ha dejado puntos ahí contra el Arsenal. Ese partido era para dejarse puntos, ¿eh? Era para dejarse puntos, claramente. Se lo deja el Arsenal, pero bueno, el Arsenal lo teníamos ya detrás. El Arsenal no estaba compitiendo en la liga. El Liverpool sí. Y por lo menos un empate, haberse dejado dos puntos, pues hombre, habría venido bien. Bien, llega la Copa de nuevo, de pick-up, y juegan los suplentes. Los suplentes que han eliminado al Barsley deben eliminar al Birmingham, que es un equipo de... No sé si es de segunda o de tercera. 3-0. Con Soto de nuevo, con Romagna y con González Miranda. ¿Vale? 3-0, era un partido fácil. Y así se ha demostrado con el resultado, con un 3-0 que nos mete en la siguiente ronda. Bien. Seguimos entrenando a nuestros jugadores. Mientras. Esperamos a que llegue el partido contra el Manchester United de la Carabao K. Ojo, porque nos jugamos el pase a la final en casa. Y tenemos esa mínima ventaja de haberme quedado un gol como visitante. ¿Resultados que nos valen? Pues evidentemente, nos vale cualquier victoria. Nos vale el empate a cero. El empate a uno nos mandaría la prórroga. Y un empate a dos o una derrota. Un empate a dos goles o más o una derrota. Clasificaría al Manchester United. Tenemos. Estoy viendo que va a quedar 1-1. 1-1 y penaltis. O 1-2. Apuesto por esos dos resultados. No apuesto por una victoria nuestra. Y tampoco apuesto por un 0-0. Bueno, van a pasar ahora 20 vehículos uno tras otro. Para joderme el vídeo. Eh, vale. Sé que me he fundido el mes de enero. Estoy viendo que es que me he fundido el mes de enero, pero... ¿Y qué hago? Sé que tampoco hay nada que hacer. Así que... No necesito fichar jugadores. Los Rano han dado un contrato de 6 meses todos. Ninguno ha recibido oferta para irse. Ninguno... Firma un precontrato. ¿Quién los va a querer, no? Si son lamentables. Y después no ha salido ningún titular, no ha salido ningún suplente. Aquí tendría algún jugador para fichar, pero... Supongo que alguna habrá, ¿no? Con alguna media interesante, quizás. No sé. A ver. ¿Alguno habrá, digo yo? O no, no te creas, ¿eh? No te creas tampoco que hay mucha cosa. Mira, Javier María Cerro Sánchez, pero es que este no es mejor que lo que tenemos. Es que Albert Rodríguez tampoco es mejor que lo que tenemos. Es que... Es que... Ninguno de estos jugadores es mejor que lo que tenemos. ¿Los podemos fichar? Sí, por supuesto. Pero tampoco nos aportarían nada. Así que de momento se quedan por ahí. Igual si veo... Igual cuando acabe el episodio, por el de cámaras, he hecho un ojo. A ver si alguno acaba contra. Yo lo puedo traer libre para la próxima temporada. Eso sí podría ser interesante. Joder, justo se me quedaba el mando sin batería. Eso es otra mía. Vale, pues... Partido contra el Manchester United. Voy a poner más la carga. Un segundo. Vale. Y... Y nada. Pues lo he dicho antes. Dos balón 0-0 o una victoria para meternos en la final de la Carabao Cup. Salvo Manchester United. Dos a uno. Este dos a uno no podría haber llegado a la Premier, que me importa bastante más. Pregunto. A ver, no me voy a cablar tampoco, ¿no? Que estamos en la final de la Carabao Cup. Nos hemos cargado a United. Pero, tío... Ganamos a United aquí y no en Premier. Pues vale. No vale. Pues vale. Diría que es la única victoria contra el United de esta temporada y hemos jugado cuatro partidos. Toca los huevos. Que sean cómodos. Toca mucho los huevos. Que sean cómodos. Bueno, pues... A ver, a ver, a ver. ¿Qué he visto por aquí? ¿He leído algo? Para obtener la cesión de Unai Matarnaiz. Hostia, es que he leído Matarnaiz y he dicho... Hostia, Matarnaiz era jugador nuestro. Pero ese Matarnaiz es otro. ¿No? Debe ser otro jugador que ha aparecido con los mismos apellidos. No sé. Bueno, clasificación ahora mismo. Pues a cuatro de Liverpool. A tres de Manchester United. A tres también del Tottenham Hotspur. Y clasificado para el final de la Carabao Cup. Eso sí que no me lo esperaba. La verdad es que... No sé. Hemos ido avanzando rondas. Nos cargamos al Arsenal con los suplentes. Y en estas semifinales a ida y vuelta. Nos hemos cargado al Manchester United. Y en la final... Nos enfrentaremos al Tottenham Hotspur. El día uno de marzo de 2026. Partido que jugaremos, por supuesto. Y jugaremos en el siguiente episodio. Y este, pues a ver. Este episodio puede acabar aquí. O podemos ver el partido del Leicester y liarla partísima. Más todavía, claro. Vamos a ver la jornada. La jornada puede ser positiva para nosotros. Si puede ser positiva para nosotros, jugamos el partido. Si no, acabo aquí. Sé que hoy no he jugado. No hace falta que me lo digáis. Uy, hay un Liverpool y Manchester City que puede ser beneficioso para nosotros. Esto tenga que jugar fuera contra el Watford. Arsenal fuera contra el South City. Bueno, Arsenal no me interesa. ¿Dónde está el United? Mira, el United no juega. El United juega en casa contra el Southampton un día después. El Chelsea juega en casa contra el Bournemouth. Mira, puede salir muy mal, pero... A ver, a ver. Después de esto que... Ahí se manda a libre, ¿no? Sí, ahí se manda a libre. Vamos a simular este partido. Puede salir mal, ¿eh? Puede salir mal o puede salir bien. Si ganamos y el Liverpool pincha, recortaremos puntos al Liverpool. El Tottenham es más difícil que pinche y el United no va a jugar. Vamos a intentarlo, ¿vale? Es contra el Leicester. Un equipo... Que puede darnos problemas. Al igual que nos dio Newcastle, nos dio Southampton. Pero es que es mejor incluso que Southampton en Newcastle. Bastante mejor que Southampton en Newcastle. No lo sé, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero es un Leicester South for City. En el Team Power Stadium. Y vamos a golear, claro que sí, con un Hat-Tree. Pero tío, Fernández, con un gol de Ricardo López. Con esto. Y espérate, con esto no. Ojo, ojo. Holand por casi 100 millones. El Liverpool ha ganado al City, tío. Ha ganado al Arsenal. Ha ganado al City. Nos va a ganar a nosotros, porque nos va a ganar a nosotros, ¿vale? Digamos la verdad. Nos va a ganar a nosotros. El Liverpool. ¿Cuánto ha ganado al City? Dos a uno, tío. Dos a uno. Ha ganado a Tottenham, ha ganado al Arsenal, ha ganado al Chelsea. Bueno, la jornada no nos ha beneficiado en nada. Eh... No, no nos ha beneficiado en absolutamente nada, porque hemos ganado a todos. Pues nada, con todo, victorias. Y después de un Liverpool, porque la ha ganado al City, después de perder con nosotros cuando al City, dejamos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Gracias. Adiós. 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 Adiós.